En un ratito vamos a estar en Esquel con Adrián Salonia, pero vamos a hablar ahora de economía, nos visita como tantas veces, Carlos Heller. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, tenemos algo con Julia Estrada que le va a interesar, pero usted va a hablar sobre todo del presupuesto. Sí, pero vamos a escuchar a Julia. Oye, tenía a mi compañera Paula Orman que en radio señalaba que en el presupuesto no hay dineros destinados para las cuestiones de género. Han achicado un montón de esas partes. Sí, muchísimo. Esto también tiene que ver con los achicamientos que se dan, ¿no? Sí, pero bueno, ahora lo hablamos si quiere. Natural. Julia Estrada. Víctor Hugo, vamos a profundizar en el tema que ayer fue publicado, que son las caídas de las ventas de los supermercados. Conocimos el dato general, conocimos la caída del 2,1%, pero yo quería mostrar, y lo vamos a explicar, cómo fue evolucionando esto en el tiempo. Quisiera que nos concentremos primero en la línea azul, que es básicamente la inflación. La inflación que va desde enero 2016 hasta julio 2017, ahora hace dos meses, interanual. Por ejemplo, llegó a estar en 43, 42% para exactamente hace un año. ¿Y qué es lo que vemos en la línea roja? Estos son los anuncios que a veces publican los medios y que la verdad lo único que hacen es confundir. Porque lo que tenemos son los aumentos nominales de las ventas de los supermercados. Por ejemplo, un 27% a junio del año pasado, pero nunca dicen los medios que había que compararlo con el 43%. Toda esa distancia entre la inflación y la venta de los supermercados significa que caían en términos reales. Y lo que vemos en los últimos meses, que es lo más interesante, sobre todo el último mes, es que hay un 19% de inflación interanual. Es el IPCK, que en general está dando más bajo. Y por ahí andan las ventas de supermercados. Si lo vemos en la línea verde, en términos reales, vemos que vienen cayendo todo el tiempo las ventas de supermercados en los últimos 18 meses. Y ahora, que están cerca del 0% de variación real, supuestamente este es el crecimiento. Lo muestro en estos términos porque el crecimiento en realidad es un 0% en variación real. Y es que haya un empate entre variación de ventas con variación de precios. Vamos a la siguiente placa, en donde muestro con algunos rubros que pasa exactamente lo mismo, que fueron los rubros más golpeados en ventas de supermercados. Quiero decir que los supermercados son los principales canales de comercialización y lo siguen siendo incluso con el traspaso hacia los lugares de proximidad. Lácteos, carnes y frutas y verduras. Una caída estrepitosa. Esto significa que están por debajo, números negativos, menos 6, menos 11. Esta caída estrepitosa que ahora empieza a mejorar en lácteos y carnes, pero que está muy cerca del 0%. Y en verduras que sigue cayendo el consumo de supermercados. Dato oficial del INDEC, no hay algo que se le parezca en materia de arreglamiento de precios. Vamos ahora sí, Víctor Hugo, a lo que habíamos prometido que es lo que más aumentó. Los 10 productos que más aumentaron en los últimos 20 meses. Vamos a empezar por el número 10 y vamos a ir bajando y espero que, a ver si adivinas cuál es el que más aumentó. La crema de enjuague de 35,80 a 78,50. Por ejemplo, de noviembre de 2015, ahora a los primeros 15 días de septiembre, está sumamente actualizado. 119% ¿no? Se duplicó. El shampoo, más que se duplicó. La manzana roja, más que se duplicó. 120%. La cerveza, 139% de aumento. Recordemos que estos son números muy lejanos al acumulado de la inflación de Cambiemos que llega al 70%. 139% el aumento de la cerveza, 150% la carne picada. Bueno, ¿cuáles serían los que más aumentaron? Déjame ver. A mí me parece que el aceite. Bueno, efectivamente, Víctor Hugo, vamos a... Tengo que ser honesto, iba a decir la yerba y no figura. No figura la yerba, pero lo del aceite es escandaloso. Vamos a arrancar por el aceite. 216% de aumento. Más que se triplicó. 17 pesos el litro y medio a 53,82. Esto también tiene que ver con la desregulación en materia de retención. ¿Por qué puede aumentar de 17 a 53? Sí. ¿Qué pasó para que esto tenga alguna explicación? Bueno, también hay un fondo que se reparte, un fondo para las empresas. Es un fondo para incentivar a que las empresas transformen el poroto o la semilla en aceite que prácticamente el macrismo disolvió. Y eso generó que las aceiteras, como correlato, aumentaran los precios. Mira, qué criollita la lechuga, ¿no? La lechuga de 14 pesos. El kilo a 40,50, 189%. Se triplicó también. El tomate... Pensar que antes se lo tiraban a algún político. Ahora nada. Mirá que iba a ser tirar un tomate a nadie. No le tires un tomate. Bueno, limpiador multiuso. Ahí también hay una cuestión sumamente concentrada en las empresas que producen productos de limpieza. De 10,23 a 26,16. 156% de aumento. Y bueno, queríamos mencionar el chorizo parrillero, el kilo, 34,33 en noviembre de 2015 a 87,37 hoy, ahora, 154% de aumento. Estos son los 10 productos que más aumentaron en los últimos 20 meses. Y quiero destacar que la mayoría son alimentos, ¿no? Y que esto ha generado lo que mostró al comienzo, que la gente deje de comprar cuando los alimentos son, en general, los productos que no se dejan de comprar. Mirá la ensalada que tenemos ahí de números. El tomate, 183%. La lechuga, lechuga y tomate, 189%. El aceite, 216%. Ahí, lechuga y tomate con aceite. Exacto. Ahí habría una pregunta para hacer. ¿Cuáles son los productos que bajaron, Julia? Porque para llegar a esos valores que después nos dan de la inflación, ¿cómo puede ser que haya? Si hay productos que aumentaron eso, en la otra punta debería haber un montón de cosas que bajaron de precio. Es que está trabajado en la metodología. Por eso, por eso estoy diciendo. La pregunta mía tiene un poquito de picardía. Sí, era el mundo al revés, yo dándole la respuesta, discúlpeme. Sí, algunos en realidad aumentaron menos del promedio. Todo aumentó, guarda, porque todo aumentó. Algunos que aumentaron quizás un 20, un 30% en los últimos dos años, prácticamente es como si no hubieran aumentado, porque la inflación promedio, quiero reiterar, es del 70%. Y después juega, Julia, que hay una inflación para cada sector social, porque algunos, sus ingresos le van todo alimento porque no tienen para otra cosa, y entonces su verdadero índice es el que da de esas cosas que más aumentaron los alimentos. Mientras que una persona de altísimos ingresos, que de pronto parte de ellos lo dedica a cuestiones mucho más sofisticadas, puede tener un índice promedio que se parezca más al que publica el INDEC. Sí, sencillamente las casas más humildes, en los hogares más humildes, gran parte del ingreso va a comida, va a alimentos. Comida, transporte y servicios públicos. Ahí no vemos productos de lujo entre los 10 que van en el ranking. Que le van a ir a la gente con la metodología de fijar, por ejemplo, el turismo. Claro. Cuando está queriendo parar la olla. Vamos a hablar de, gracias Julia, del presupuesto ahora. ¿Quedó algo, Julia? ¿Quedó? No, acá estamos, acá estamos bien. A ver si estoy acelerado. Carlos Heller y el presupuesto. Sí, se comenzó el tratamiento del presupuesto en el Parlamento, de acuerdo a lo que fija la ley. El gobierno cumplió la presentación en tiempo y forma, aunque todos los comentarios que se manejan es que su intención no es que se trate ahora, sino de postergar el tratamiento como mínimo para después de las elecciones. Y algunos se animan a decir, hasta el próximo periodo legislativo, ha trascendido que el presidente de la Nación tendría la intención de convocar extraordinarias para el tratamiento del presupuesto. Acá ya uno tiene una pregunta con un poco de picardía. ¿Qué es lo que podría llevar al gobierno a postergar el tratamiento del presupuesto? Es que en un periodo electoral claramente no tendría los votos que necesita para aprobarlo. Es que el gobierno piensa que va a sacar tantos votos que va a cambiar la composición del Parlamento y va a poder aprobarlo después, claramente que no. Puede mejorar algún diputado, puede mejorar algún senador. Lo que está contando es nuevamente con el voto de los que se presentan con discurso opositor, pero que luego se convierten en razonables, realistas, etcétera, y en nombre de la gobernabilidad votan en contra de lo que dicen durante las campañas electorales. Dicho esto, hay que decir que además el presupuesto es sumamente optimista, por ejemplo, los cálculos están hechos sobre la base de que el año que viene la economía va a crecer 3.5% del PBI. Algunos analistas, por ejemplo, Orlando Ferreres dice 1.2, Bain dice 1.6. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el cálculo de los ingresos está hecho a partir del volumen de la actividad económica. Si la actividad económica en vez de crecer 3.5, como dice el presupuesto, crece 2, crece 1.5, los ingresos fiscales van a ser menores. Por lo tanto, si además está el objetivo de achicar el déficit fiscal, el ajuste del otro lado o la deuda que hay que tomar para cubrir esa brecha va a ser más grande. Eso es lo que no quieren sincerar ahora en la discusión presupuestaria e intentan llevarlo para adelante. De cualquier manera, algunos datos que aparecen de la lectura del presupuesto. ¿Saben cuánto dice el proyecto de presupuesto que va a ser finalmente la inflación, según el gobierno, este año? 24,5. Sí. 24,5 está en el proyecto de presupuesto. Contradicen su propia meta. Contradicen, deja largamente su propia meta, efectivamente. Otro dato que es interesante. ¿Cuánto dicen que va a ser la situación de la balanza comercial? Para este año, 4.500 millones de dólares de déficit. Es decir, más de importaciones que de exportaciones. Para el 2018, 5.600. Para el 2019, 6.000. Para el 2020, 6.900. Para el 2021, 7.600. Le estoy leyendo, esto es la copia oficial del proyecto de presupuesto que nos entregaron a los legisladores. Es decir, que están previendo de acá al 2021 que cada vez se va a importar más y cada vez se va a exportar menos. Y que el déficit de la balanza comercial va a seguir aumentando. Y que el endeudamiento para cubrir ese déficit también va a seguir aumentando. Y además, Carlos, eso contradice el discurso que ellos tienen en los medios sobre Brasil. Ellos dicen, gracias que Brasil crece, vamos a exportar más. Le vamos a comprar más. Le vamos a comprar más. Claro, es al revés. Le vamos a comprar más. Exacto. Otros datos. En este año 2017, la Argentina habrá tomado en el año 50.800 millones, estoy leyendo datos oficiales, 50.800 millones de dólares de deuda, de los cuales la mitad, 25.500, se destinaron a amortizar otras deudas, es decir, fueron para pagar deudas anteriores. 9.324 van a ir a pago de intereses y 15.000 a aumento de reservas. Para el año 2018 están previendo 41.700 millones de deuda nueva, de los cuales 24.000 van a ser otra vez para pagar. Una pelota infernal. Y los intereses van a pasar de 9.300 a 10.500, es decir, hay 1.200 millones más de intereses que va a tener la deuda. Entonces, otra vez, el gobierno calcula un ingreso fiscal y un déficit fiscal. El ingreso fiscal va a ser menor que el previsto porque va a la actividad económica a ser más chica. Los intereses van a crecer más que lo que tienen en la actualidad. Vamos camino a un ajuste muy grande. Esto no cierra solo con endeudamiento. Tienen que ajustar. Van a ajustar el sistema previsional, van a ajustar a través de la desregulación laboral. Indudablemente, mire, el otro día dijo el representante del J.P. Morgan en un evento que hizo acá en Buenos Aires y que publicó el diario Clarín. Si Macri no avanza con las reformas, el mercado se lo va a facturar. Es una frase tremenda. Si Macri no avanza con las reformas que le están pidiendo, el mercado se lo va a facturar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que le va a sacar el apoyo. Eso quiere decir que lo va a empezar a cuestionar. Es decir, le da tiempo y entiende el llamado gradualismo porque entiende que está en un proceso electoral y que si es como la de Menes, si decía lo que iba a hacer no me votaban. Dije lo que la gente quería escuchar y después hice lo que creí que tenía que hacer. Macri hace exactamente lo mismo. Nos promete un gradualismo que además es una trampa porque la discusión no es gradualismo o shock, sino ajuste o no ajuste. Pero en definitiva va a ir hacia un ajuste más duro una vez que pasen las elecciones. Ahora, Carlos, hay una cuestión que a mí me parece central. ¿Vos crees que tiene el objetivo de reducir el déficit fiscal? Porque a mí me parece que ahí también hay que dar una discusión. Yo creo, por haber estudiado la década de los 90, porque era pequeña en esa etapa, que ellos nunca tuvieron ni tienen el objetivo de reducir el déficit fiscal. Me parece que hay que clarificar. Ellos tuvieron déficit gemelos fiscal y comercial durante toda la década de los 90. Y como vos bien mencionás, están volviendo a reproducir lo mismo. De todos los puntos del consenso de Washington, el déficit fiscal fue el único que no resolvieron. A mí me parece que vamos camino a agrandarlo, más allá de que permanentemente digan que lo quieren reducir. Sí y no, estoy de acuerdo. A ver, no se puede achicar los ingresos y reducir el déficit fiscal al mismo tiempo sin un ajuste que tiene que ser brutal desde el lado del gasto. Por lo tanto, es muy probable que el ajuste que se haga del déficit fiscal sea muy moderado y el resto se cubra con endeudamiento. El problema es que los acreedores no están dispuestos a prestar siempre y en cualquier circunstancia. Y le dicen, mire, si no ajusta, lo suyo explota. Los datos que vienen además de Estados Unidos no son demasiado positivos en cuanto a lo que va a costar el dólar en el futuro por las medidas económicas que se están tomando. Acaba de anunciar la Reserva Federal que se terminó el periodo de subsidio a la economía y que por lo tanto las tasas de interés van a comenzar a aumentar y van a empezar a retirar parte de la liquidez que inyectaron, digamos de manera descomunal, durante 80 mil millones de dólares por mes inyectaron. Yo diría, contrariando a todas las teorías monetaristas de que la moneda genera inflación por sí sola. Gracias, Carlos. A ustedes. Volvemos al reportaje de...